Hola, ¿qué tal terroristas? Los videos paranormales que te voy a mostrar hoy serán capaces de hacer que esta noche no salgas de debajo de las sábanas, fantasmas, exploraciones urbanas y rituales que te dejarán temblando. Apaga las luces y ponte cómodo porque estás a punto de ver videos de terror real extremo para no dormir. El equipo del canal Paranormies fue a realizar una investigación a una iglesia y a pesar de que se celebran ritos para Dios, los fenómenos paranormales fueron presentes. Las entidades demoníacas no dejan que los feligreses invoquen al Creador. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Is that Jack? Who is that? Oh my god Holy shit Oh my god Ok Fuck this dude Oh my god Fuck Fuck Oh my god He's fucking locked in Open it Dude The fucking The fucking tripod Just Came flying at me What? What? It was locked Why were you locked in? I keep hearing rattling Like it is coming from upstairs Victoria Oh my god What the fuck is going on? Holy shit Grab that light Oh my god Okay If that's you stop for a little bit Holy shit Oh man I just hang on I just need to get my bearings straight then that is crazy Crazy A A A A A A A A Este video fue subido a la plataforma de TikTok. Claramente se ve que una mujer se da cuenta de fenómenos paranormales. Los revisa y cuando los confirma, sale corriendo. Vamos a verlo. Este metraje... fue captado por unos enfermeros en un hospital. Claramente se ve al fondo que pasa una silueta de una niña y después una camilla se empieza a mover sola. Vamos a verlo. Los dueños del canal Libertadores de Almas realizaron una investigación con un ritual de por medio. Estos son los riesgos de realizar rituales cuando no se tiene la suficiente fuerza espiritual y mental. Se pueden colar algunos espíritus malignos en la persona que realiza el ritual. Estas son las pruebas de cuando una persona inexperta realiza estos trabajos. Vamos a ver qué fue lo que realizó el equipo de liberadores de almas. ¿Dónde me meto en la cama? No se hagan los de Cristo puede tocar. 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 ah 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 nos está insultando quien eres quien eres no ay Dios mio ay Dios que horror es azúcar no hay mas poder que el de alto tu no tienes nada que hacer aqui nada por dios tu no puedes nada no puedes no vas a correr la sangre de Cristo puede mas 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 no están entrando los perros no vas a poder la sangre de Cristo vean no puedes no puedes no puedes no puedes nada que no salve se me supo tocar nada que no salve se me supo tocar nada que no salve se me supo tocar también tu que eres rey príncipe de todos los ángeles ven y traite a las triadas de ángeles y protegenos a todos los que estamos aqui protegenos a los que estamos aqui en nombre de Dios Padre todopoderoso creador de todo invisible invisible me ordeno que en este momento de vista a esta persona va a hacer reto satana 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 bueno va a hacer reto satana va a hacer reto el libro terroríficos. ¿Qué os ha parecido este aterrador vídeo? Si el vídeo te gustó, por favor deja tu me gusta y apoya al canal suscribiéndote. Gracias por verme un día más y que tengáis felices pesadillas. Gracias por ver el vídeo.